Tenemos un Cadillac del 98, David Delegance, un Autor V8. El problema de este carro es que el carga cuando está en frío y una vez que el carro se calienta, pues deja de cargar. Lo primero que tenemos que hacer aquí es confirmar lo que dice el cliente. Pues vamos a entrar ahora a lo que es la parte de Charging System. En Charging System vamos a ver Alternator. Ok, lo que vamos a hacer es ir a la parte de, como ya les dije siempre, Interactive Color no original. Charging Sequence. Ok, un sistema súper sencillo. Terminan en el Input, viene del Intermed Cluster y Under Air Cleaner Housing. Esta es la cosa más sencilla que he visto, no tiene ni fusil ni nada. Ok, entonces, aquí lo que tenemos que hacer es, primero que nada, vamos a usar nuestro audio escáner. Vamos a ver cuántos que sale a cambiar este alternador. Vamos a ver qué es lo que hace falta. Vamos a ver qué es lo que hace falta. Vamos a ver qué es lo que hace falta. Vamos a ver qué es lo que tiene que hacer. Alguien está, ah, vamos a tomar nuestro muñeco. Ceros. vamos a ver vamos a poner un poco de bombón un gattuzza tremendo lío